Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. En esta ocasión voy a realizar con vosotros esta chimenea decorativa utilizando una caja de cartón y que esconde una pequeña sorpresa en su interior que al final del vídeo sabréis de lo que se trata. Así que si queréis ver paso a paso os dejo ahora mismo. Hasta ahora. Hola de nuevo. Los materiales que vamos a necesitar para realizar esta chimenea son una cinta de falso abeto, una caja de cartón, de estas que tenga una tapa, una vela, de estas que van con pilas y todo el resto de materiales que es un trozo de papel vegetal y estos recortables que están hechos con la siluette cameo que formarán parte de nuestra chimenea y estos pedacitos que están hechos con vinilo que formarán parte de los ladrillos. Vamos a empezar. Primero de todo, colocaremos la pieza del arco que es la que nos dará el agujero para colocar nuestra chimenea, el interior de nuestra chimenea. Lo marcaremos con un lápiz y recortaremos la tapa de la caja de cartón. Estudaremos más o menos en el centro y marcaremos con un lápiz. Una vez cortado esta parte central nos dedicaremos a colocar los ladrillos que como ya os he comentado están hechos con la siluette cameo y un trozo de vinilo de pared. Voy a trazar un transportador para que sea más fácil colocar los ladrillos en la caja. Y una vez pegaditos haremos lo mismo con los ladrillos del lateral que esta vez los colocaré uno a uno alternando cada uno de ellos para conseguir mejor ese efecto de ladrillo. Una vez listo nuestra chimenea nos aseguramos que queda bien bien pegado el vinilo y colocaremos el papel vegetal con un poco de cinta de doble cara lo pegaremos a nuestro hueco de la chimenea. También colocaremos el efecto llama y ahora vamos a colocar la pieza que simula el arco decorativo y vamos a empezar a decorar la parte de arriba con el falso abeto. Medimos más o menos la cantidad que necesitamos y colocaremos alrededor con un poco de silicona caliente colocaremos algunos adornos como estas pequeñas boles y alguna estrellita que no podía faltar y ahora sí el último paso es colocar nuestra llama en el interior y ya veréis al final del vídeo que efecto tan tan chulo que queda la verdad es que en mi mente era muy guay y cuando realmente encendí la lucecita dije queda queda muy chulo ahora no se aprecia pero veréis cuando al final del vídeo que apagamos la luz y queda muchísimo más más real espero que os haya gustado que disfrutéis de esta decoración navideña y como no que la pongáis en práctica nos vemos nos vemos nos vemos No, no, no No, no, no